en la película es un pedacito cortito estoy cantando como una cantante de música mariachi tradicional este estoy cantando como cuatro canciones que va a salir en el soundtrack y también estoy escribiendo una canción con david burn de los talking heads para uno de los singles que va a salir en para la película si tenemos el disco en inglés que va a salir en julio también casi el mismo tiempo de la película este no tenemos el nombre todavía pero tenemos productores que se llama Keith Thomas andy gomart red lawrence también tenemos de los muchachos de full force que están trabajando en este disco y me imagino que va a salir con mucha calidad